¡Suscríbete al canal! Y también la piel, la misma piel Tenga una consistencia exacta en la dermis Para poder generar un buen tatuaje ¿Sí? Porque aparte tanto las agujas, la máquina, la precisión Y todo lo demás consiste Es como somos como un dúo Gente tenemos aquí a un buen equipo De rap, los de Z-Crew A ver, ¿Quién es el líder? ¿Quién es el chido? Todos son líderes, a ver Vamos a ir uno por uno Primero con el más chiquito Porque son por estatura A ver, ¿Quién es el bebé? Bien ¿Cuántos años tienes carnalito? Tengo, voy para los 22 Ah, si es un bebé ¿Desde qué edad has de empezar a decir el rap, hermano? Desde como los 13 años ¿Ya qué tiempo llevas en esto? No, pues Imagínate, ya voy hasta los 22 Y empecé como desde los 13 Ya bastante tiempo Sí, ya llevo un buen rato Venga Después ahí, ¿Quién es el otro bebé? ¿Van a decir? Primero ¿Cuántos te llamas, hermanito? ¿Y cuál es el apodo? Nada, mi carnal Aquí es el Eduardo Hernández El flaco aquí de la Z-Crew Nada, van a Pues aquí andamos dando un pequeño show Apenas Yo también estoy morrido Tengo como 22 años Más o menos Venga, vamos chavo ¿Desde qué edad has empezado a latir el rap, güey? De la edad de los 14, 15 años, carnal Ahí empieza la punzada, ¿no? Empecé a gustar el rap, carnal Y me empieza a gustar el freestyle A la edad de 15, 16 años Ya empiezo a freestylear Ahí en el barrio con la banda A huevo, güey Y dime ¿Qué te dijeron tus papás, güey? Cuando le dijiste que te quería sacar este rollo Pues ya sabes Pues igual, ya sabes, carnal Siempre apoyado por la familia Y pues por la bandera, ¿no? Que es lo primordial Que el barrio te apoye Y pues sin pedo No quitar el dedo de la letra, carnal Porque el sueño se va a cumplir Y tarde que temprano hay que lograrlo Y pues no, ya empezamos Ya no queremos Vayamos a terminar Y bueno, con el más, este El otro más joven de todos El más alto Ya está vivo porque ya está Barbón A huevo A huevo, venga ¿Cuál es tu nombre completo, hermano? Y apodo Mi nombre es Osmel Mata Conocido por el Mata, carnal Desde su clan Puebla Representando a Tatar Colecti La tesis de Acu Kick Out Music, güey Pues aquí venimos a dar otro evento más Aquí en Puebla La ciudad de Puebla En la Romero Vergas, ¿no? Aquí tenemos barrio Pues más que nada Se siente el apoyo, carnal Desde que uno llega Se siente pues el aprecio de la raza Que nos espera, ¿no? Desde los cuantos años, güey Fue que te empezó a latir el rap ¿Qué dijo tu familia, güey? A mí pues me empezó a latir el rap Desde los doce, güey No me dijo nada Pues así como tan personal Porque Pues yo crecí escuchando pues rap Cartel de Santa, Control Machete, güey Dentro de otros Géneros más chidos también Como la cumbia De antaño Y pues sí Cuando yo dije que Pues iba a tomar el camino del rap, güey Pues la jefa sí se sacaba de onda Porque pues me decía Que pues de esa onda no se puede No, no se vive No se come, güey Pero pues aquí estamos el día de hoy Y pues echamos un taco mínimo De lo que hoy venimos a cantar, carnal Venga Y bueno, entrevistando a los tres ¿De dónde viene el nombre Para este grupo? Pues primero que nada ¿Cómo se conocen? ¿Cómo fue que inició la idea? ¿Y quién fue el de la idea? A ver ¿Quién de los tres? Por favor Pues yo ¿Quién empieza? Va, dale Dale La neta Ya llevamos un buen rato Tompando con los tres Y déjame decirte que Desde que Todos Todos teníamos esa idea De que íbamos a rapear Y íbamos a hacer esto Pero pues la neta Ahora sí Cuando se unió más esta madre Más machín Y todo ese pedo Fueron cuando Ya grabamos en el teléfono En la casa de los Mel Y pues que hacíamos un coto Y que le ribamos Y que poníamos el teléfono Y poníamos la base Pues ya le daban un machido Eso era lo chido ¿Me entiendes? ¿Y de dónde nace? ¿Quién fue el de la idea? De todos Los tres juntos Pero ¿Quién fue el que dijo primero? ¿Saben qué güey? Si armamos algo chido Para nosotros Para andar este Viajando Ya no llevamos Nada más que faltaba el nombre ¿Ves? Y fue como de que ¿Y de dónde nació el nombre? Bueno, llamábamos Nos hacíamos llamar Los dos treinta y uno A dos treinta Íbamos la dos treinta y uno Carnal Pero pues era la lada ¿No? Ahorita pues Pues sí, mira No te engaño Mira, hasta ya me lo había tatuado Ahorita pues Nos hicimos llamar TZ Crew Porque pues más que nada Es este ¿Dónde estamos? La TZ Pues porque somos directamente Desde Tezuclán Puebla, Carnal Desde ahí de las dos treinta y uno Por ahí mismo proviene también El nombre de las dos treinta y uno Y entonces pues decidimos Ya en una acá ¿No? Ya entre las dos tres Aquí la banda ¿Saben qué güey? Planeta mejor TZ Crew TZ Porque lo vuelvo a repetir Desde Tezuclán Y Crew Porque pues somos una banda Somos una familia Carnal Un equipo Que está conformado Pues por pura raza chida Carnal Y todavía faltan O sea aquí están los que cantan Y todo Pero todavía la banda Que es TZ Crew Todavía falta Sí porque atrás de ustedes TZ TZ Pues van de traer Pues un equipo ¿No? El productor ¿Y las letras ¿Y las letras Ustedes las escriben O pagan? No Cada uno escribe sus letras Carnal Fíjate que hasta eso Está chistoso Lo dije en una entrevista pasada Que tuvimos Que pues somos un crew Somos TZ Crew Carnal Y pues cada uno tiene Sus propias canciones ¿No? O sea sus propias letras Y a lo que van Pues sí Cada uno escribe su propia letra Su propia Pues ahora sí Su ideología que tiene uno Su mismo sonido Y ya pues cuando nos juntamos Los tres Pues ya es otra cosa Carnal Ya Pues ahora sí Combinamos de todo un poco Como los tres destinos Que hay más que nada ¿Y en dónde se han presentado Ustedes? ¿Hasta dónde los han invitado A llamar? Ya sea local O fuera de Llegamos lejos A estas alturas Aquí la Romero Vargas Nos ha recibido A toda madre Aquí en el estado de Puebla También ha estado Allí en Tezuclán En varios bares Varios lugares Varios eventos Que también se han prestado Estuvimos en La tercera expo Del tatuaje Allí en Tezuclán Puebla De mi buen carnal Santo Tatuador de Plata Y pues ahí Hemos andado haciendo ruido Carnal Esto apenas empieza Pero pues va que vuela TZ Cruz Desde Tezuclán Puebla O solo con Detrás de la cámara Pues dale banda Pues yo les deseo Toda la suerte del mundo Que se cumplan Pues todos los éxitos Y sigan componiendo Rolas chidas Y Les voy a estar dejando Unas imágenes Suertas de que canten Porque van a cantar Así que gente Algo que les quiere decir A toda esa gente Que quiere iniciar En el mundo del rap Pues que le den banda Y que pues Si tienes un sueño Una meta carnal Nunca la dejes Tarde que temprano llega Aunque a veces Aunque a veces piensen Que esté loco carnal Tú dale Y persiguelo hermano Y el que prospera Alcanza carnal Siempre Siempre A huevo Esa es la palabra De carnal Edu Dale gente Nos vemos En otra toma Saludos a los perros Saludos al carnal Oso Que hay aquí en la casa Dice ¡Suscríbete! Hay que buscarle Salida y entrada Yo nunca volvido De ver Para los camaradas Para los brindadas No hay que morder Porque el día de mañana Puede faltarle comer Si me la sé Pues lo aprendí El camino siempre duró Pero nunca me rendí Tus historias De gloriosas batallas De conquistas Pañidas De guerras Y coronas De victorias amargas De una charla Con la vida Y sin aparente Tregua De un embate Con la rima Vomitándole inmundicia Mi mente Corazón Latir Mi voz Al que es sudor Vita y saliva Mi mente Corazón Latir Mi voz Al que es sudor Vita y saliva Y hoy que porra Cuando quiera Jamás se entenderá Que las reglas Bajo tierra No se violan Sin castigo Hoy sentirán El brutal filo De mi folio Vino estilo frío Soy el mismo Tipo del suburbio Con el tipo Un escritor Con espíritu creativo Un adicto De los ritmos Al compás Y el desafío Entre bombos Cajas Y agujas Desafiro Sin quedarse vacío Es un el primero Porfú Para los que nos tiran Pero que nos dan Esta pena es triste Se pinta a nadar Desde la colonia Pa' toda mi unidad El muy bien sabía Lo que nos iba a pasar Varios que nos tiran Pero que nos dan Esta pena es triste Se pinta a nadar Desde la colonia Pa' toda mi unidad El muy bien sabía Lo que nos iba a pasar Así ha gustado ¿Hasta? ¿Hasta? Diablo, diablo Entradicio rápida Gente, estamos aquí Con el organizador De esta expo de tatuaje Es tu primera expo ¿No? En organizarla Si, es mi primer Festival de tatuaje Aquí en la colonia Romero Vargas La neta me voy contento De que haya venido Todo el Tatuar Colective Que estés aquí presente Gracias hermano Que todos los expositores Creo que quedaron contentos Tanto los que participaron Como los que Pues vienen a trabajar Yo estoy más que Más que agradecido Con todos ustedes Principalmente Los medios de comunicación Artistas Mi familia Amigos del staff Sin ellos me cae Que no se hubiera podido Lograr esto ¿Qué sentiste Cuando empezaste a ver Que empezamos a llegar Todos los tatuadores Medios de comunicación ¿Cuál fue tu primera impresión? Y ya después ¿Cuál fue la impresión Que tuviste cuando Viste a toda la gente Que empezaba a entrar? Hay una palabra Que yo utilizo para esto ¿No? Y muchos Muchos la conocen Los que han convivido Conmigo Es un orgasmo ¿No? Esto es Mi vida El día de hoy Esto es Algo para lo que Para lo que nací Amé cuando me dijeron Que Que si iban a venir Y Y los sigo amando O sea Fue un pedo Bien chingón Muchas gracias Cuando vio llegar Al mosco Sí Cuando vio que venía Al mosco Ahí en el Era vagoneta Dije No mames Es que viene el mosco ¿No? La neta Pero los carnales Son Son pura pinche vibra ¿No? Desde la primera expo Que jalé con ellos Y todo Pero donde Cuando vio que me mandaban mensajes Que ya venían Fue un orgasmo Un verdadero Pues bueno Te agradezco la invitación Porque fue en una expo Que ese material se perdió Tuvimos un pequeño problema Por ahí con las computadoras Lo perdimos Pero me acordé Pero me acordé de la fecha Le pregunté al santo Me recordó la fecha Y me dijo que adelante Y bueno Me jalé con ellos En esos dos días Muchas 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 gracias Te hice la invitación La primera vez que nos vimos Me regalaste una entrevista Eso fue Chingoncísimo El día de hoy Estás aquí Mi hermano De Don Diablo Del staff Del colectivo Doble dedos 22 Vas a obtener lo que gustes A todos los que están aquí Esta es su casa Y de verdad Amo a todos A todos A todos Por Por acompañarme En este nombre Claro que sí Y en tu segunda expo Por aquí vamos a estar de nuevo Visitándote Y conociendo a más exponentes Del arte del tatuaje Amigo Muchas gracias Y Romero Barria Los espera Con los brazos abiertos Gracias mi buen diablo Nos vemos Gracias chavales No a ti hermanito Ya Gracias chavales 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 y que vivan los ancestros cabrones ¡Suscríbete al canal!